Sí, 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 sí. Un tipo amarillo y medio ciclo. Qué bueno, qué tipazo. Eso digo yo, qué tipazo me traen todos. Qué tipazo, estos enseñan más que los grillos, Fali. De cintura para arriba genial, ¿eh? La otra parte no lo sabemos. Ahora le preguntamos a Fali cómo se tomó el grupo eso del tipo de vestido de grillos. Esa escena hubiera sido para haberla grabado, la reacción del grupo. Sirigota de Ángel Luis Silva Benzo y Moisés Camacho. Música de Raúl Cabrera Fernández. Ya son las cuatro, es horda de frente. Pa' mí que el sitio este, que no hay mucha gente. Voy a hallar más gente y mira qué fuerte. Soy una maravilla, los brises me brillan. Si yo bajara pa' bajo y va partito la orilla. Pero si me quito esto, va a ir con papadilla. Mira mi bello, madera de roble. Esto lo coge Noli y hace un paso doble. Mira mi culito, te va que está loco. Pues suena como un coco. Yo no me muevo de aquí, que este es mi sitio de siempre. Y aquí se está de muerte. No veo al levante que ha saltado en un momentito. Y a charme pasadao, ya que hace un trequito. Aquí estoy aburrido, el sorda, tu fuerte. Ese es el sitio mío, que haya más gente. Yo no me muevo de aquí, ni aunque se vaya la gente. Porque esta está de muerte. De muerte sí que está el tío. A mí me gusta vacilar. Que no hay un cuerpo como el mío. Así de fin y yo. Y eso que no hay un motivo de descarbohidrato. Que no hay un poco yo, perdón ya. Que no hay un poco. Cuatro horas, par de y medio. Mis y trices por derecho. Y de pie en la nave. Cuatro mil adobinares. En mil doscientas presiones. Que no hay un poco. Siempre como proteína, nunca grasa en la comida. Bienvenido a todas las vivas. Que no hay un poco. Que no hay un poco. Ese tipo sí que no lo admitiría tu coro, ¿no, Fale? Yo creo que no, que ahí ya más de uno se iría del coro, seguro. Ahí está el límite, ahí está el límite. Aunque con figurantes como la que han sacado, a lo mejor algunos se animaban. A lo mejor, a lo mejor. A lo mejor se animaba. Van jugando con el nombre de la comparsa de Antonio Rivas y Pepe Martínez el año pasado del puerto, de Osmajara. Que era medio siglo. Nada que ver con medio siglo. Con medio siglo, claro. Eso es medio siglo de lo que se inyecta para tener los músculos que lucen en esta chirigota. Falei Pastrana que este año recibe al coro de las niñas y le ha escrito también a los gitanos del puerto. ¿Cómo ha sido su patrimonio con los gitanos, Falei? El resultado lo vimos espectacular, pero ¿cómo se ha pensado? Bueno, la verdad es que no ha sido difícil de decir que sí, ¿no? De decantarse por escribir la comparsa con ellos. Porque es un grupo bastante bueno y yo creo que decir que no es una tontería. El coro, afortunadamente, como me apoyan y me ayudan en el repertorio, componentes del coro como Sergio Molina y como David Fernández, pues claro, tengo más tiempo. Entonces, bueno, me ha resultado un poco más fácil de decir que sí. Así que, bueno, encantado con ellos porque la verdad es que se entregan en cuerpo y arma. Y además, ¿cómo lo defienden, Falei cada letra? No convidan mucho, pero la verdad es que cantan muy bien. La letra que lleven, hagan lo que hagan, lo hacen bien, por si entregan. Es un espectáculo ver a la comparsa del puerto. No sé si había en el foso de la prensa que se había una olla de menudo o algo. Que se tiraban. A nosotros nos da miedo verlo. Yo estoy aquí agarrada a la silla, que así Falei cada vez que canta. Paso doble. Tres al mitos hacen ya que las cosas andan mal, que una crisis nos azota. Tres al mitos sin luchar y ahora quieren que yo luche, pensarán que soy idiota. Una huelga general que convoca el sindicato cuando llega su momento. Los mismos que sentado a la derecha eran defensa del gobierno. Esos que olvidaron los problemas del obrero. Pretenden que yo lo cieco bajo cuando yo nunca lo hicieron. Y díganme a dónde fue mi sindicato cuando perdí mi trabajo. Porque un befe explotador vio que el saldo de su cuenta echaba y en dos calcarao. Y en la empresa cateñó, finiquito y vámonos, pa' mi casa caminpado. Alguien pretendo que me engañar y siento que aquí ya para el momento de luchar. Cuando llevo luchando yo a mi vida por un par. Que a ustedes nunca lo ha faltado. Pretenden que mi libertad, mi solidaridad. La crisis muy presente en los repertorios de este año. Y en este caso, golpecitos a los sindicatos y al ejecutivo. Sí, además golpecitos que se dan también a modo de nudillo en el bici izquierdo con los dedos de la mano derecha. Estamos muy dentro del tipo, digamos, ¿no? Muy bien. Con ese cuerpo cualquiera le dice algo. Con ese cuerpo. Ojito con los comentarios, que nos pillan después a la salida. Imagínate llevando una letra a este grupo. Y que no le guste. Y no le guste. Pues ahí hay uno que se parece al Sopa, que va conmigo en los ojitos, ¿no? El gordito de la derecha, Juan Antonio. Es igual, igual. Los mismos búsculos tienen, vamos. Los mismos, los mismos. Tadoleta de chocolate. ¿Qué hace ahí el del cuarteto? A ver qué es lo que hace. Ojito, porque está ahí Romeo, del cuarteto de esta noche, del cuarto de siglo, bien despachado. Como figurante. Vamos a ver el papel que tiene. Porque Romeo no está tan cuadrado como el personal de la agrupación. Y se está desvistiendo. Se está desvistiendo. Poquito a poco. Es de las juntas maneras. Ojito, ojito, agárrense. Que tenemos aquí un striptease en directo. Menos mal que ya no es horario infantil. Ha puesto su toalla y todo, o sea que seguramente se acostará ahí, ¿no? Me parece que... ¡Ay! He escuchado comentar que se alegra el bultuado, porque el yuyu ya no sabe. Y no entenderá jamás. Y que el camino que no quiera el sevillano no tiene la vez cercano, que es lo que pasa también. Que la otra vez se evita porque no son gaditanos. Y que el joven no da más. Y que el joven no da más, ya se debe retirar, pues se nos ha acabado. Ese juan caldo va a volver, de engaña cantando al nabo y a su suegra como él. La shirigota en chelina, cortina de cupel, que no le está más que pasao. Y no es más si no va, la envidia puede más que el ser honrado con todo lo que nos han dado. ¿Quién ha botado esta mierda en nuestra boca? Que peina la shirigota, que la maltrata y derrota. ¡Los propios aficionados! ¡Qué bonita letra, Fali, qué valiente! La reivindicación del shirigotero y, bueno, de cierto modo, una crítica a la forma de hablar del aficionado en general, ¿no? Sin señalar ningún sector, pero en general, ¿no? Este está acabado, este ya no tiene más nada que decir, sin embargo, bueno, todavía creo que... La envidia es que forma parte de la salsa o le da la salsa a esto del carnaval. Lo que no entiendo, bueno, nos lo van a desvelar seguro en los cumpleaños. Sí, porque sigue el desvelote de Romeo. Segunda parte. Ahora lo escucharemos. Haciendo flexiones, ellos metidos en el tipo. No es la primera vez que nos vienen aquí medio desvelotados, ¿eh? No, no, no. La chirigota del ojo y de Juan Antonio Osorio, etcétera, que venían vestidos de playa, desnudos por la polémica del ludismo en las playas. Sí, el coro de Desiré creo que también viene un año con la toalla normal. Sí, qué bajío, qué bajío, que iban de la... ¿cómo se llama? La sauna. Que iban en una sauna, exacto. Yo no sé si guarda relación el nombre que está puesto en el forillo de Augusto, o eso existe. Yo no me suena a ningún... Yoko, porque estas chirigotas... Y nosotros de Baren rendemos de las playas, de otra cosa no. Estas chirigotas vienen muy fuertes. Muy buenas, Antonio. Fuertes, fuertes. Bueno, parece que ahora nos vamos a enterar del por qué tenemos a Romeo ahí tirado leyendo la prensa. Me ha gustado bastante la música del Paso Oble, aparte de la letra esta que han cantado. Es verdad, muy bonita. Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita y muy bien interpretada. El público está con ellos, además, afortunadamente, es noche de viernes, porque a esta hora, en días entre semana, Fali, vemos el teatro un poquito desangelado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso, bueno, pues juega en contra del que le toca cantar a esta hora, ¿no? Que recuerdo, recuerdo, ahora me estoy acordando de que en la chirigota de los titis de Juan Carlos Arrego me parece que iba uno vestido, o vestido, desvestido, solamente llevaba el bañador. En la de Celu, en los titis de Kai, sí, 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 con pellejito de más. Ay. Despellejado iba, sí, hombre. Por Dios. Y yo me asusté, me asusté la que le entró, fíjate. Sí, fíjate. No te he cambiado. Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 Tengo un amigo muy feo que nunca se come nada, la última vez que nunca se ligó a una fue en la velada, en notas hace mucho tiempo, que no ha practicado el coito, la última vez me acuerdo que en Barcelona, fichaba toico, lo llevo a un programa de televisión, para ver si hay el frío, con traba, el amor, la presentadora le dijo no te emociones, que no te van a llamar ni pa' que se haga de vodafone, como el pobre está bajando de las matocas, cómprate una muñeca de esa hinchable de día loca, pero la muñeca verde la cara, la hija de puta cerró la boca. ¡Ah! 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 Esto de la teletienda me tiene a mí conganchado Y todas las maquinitas que ellos anuncian se las he comprado Tengo una que alargar pene, te juro que eso no es broma Te vale para la pilla y como pistola de silicona Tengo otro cacharro de sobe vibrado Te lavar al culo y venga temblar Yo la uso pa' todo, pues tiene diez mil funciones Mi loli la pone al torno, vea como mueve los primerones Yo hice el amor en el cuarto de mi chiquillo Yo montado en la máquina y mi mujer haciendo el perrillo Se encendió el cacharro y pegando bote termina el polvo en el patinillo Mira este bultito, que es el no va a matar Mira este bultito, es fenomenal Mira este bultito, que barbaridad Y este bultito Hay que entrenar, hay que entrenar Romeo está ahí para cubrir la cuota de bañistas, que haya paridad también O algo así, porque, o a lo mejor ahora en el popurris a la colación La presencia de ese Romeo, que por cierto vendrá mañana también aquí a este palco Para comentarnos que tal las reacciones a su cuarteto Hay una cosa que he observado en los guitarras, en los pasodobles Que no llevan púa, hacen algo, no sé si los bordones o puntean algo pero sin púa Eso se está llevando a cabo cada vez más y eso me gusta bastante Es una moda que se ha encantado Además es una técnica de guitarra que existe, vamos, el martillo y lo que es el bordoneo Sin púa, es bastante bueno No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil No, no, no es fácil Pues entonces más meritoria Más meritoria, exactamente Si cabe en esta chiligota joven que viene progresando Que ya recordábamos con las abujitas de oro del año pasado Y pa' un desabio, aquí está el tío del año anterior Ahí se llegaron a cuartos de final Una modalidad la chiligota con la que Fali ¿No se atreve o...? Yo es que no tengo gracias Reconozco que no tengo gracias ninguna Yo soy más bien incisivo escribiendo Tengo una forma muy particular de escribir, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque el color es muy divertido Y tiene también muchos puntos muy buenos en los cumples O sea, que a lo mejor una cosa hace la chiligota Pero, hombre, gracias y tiene Ya, ya, pasa que los cumples reconozco que no los hago yo Lo hace Sergio Molina Bueno, Sergio Mi hijo también hace algunos, David también hace algunos Y yo me atrevo con algunos, pero casi todo lo hace Sergio Como rico Esta historia transforme y feliz arroyo En la playa de la vida El hombre que está más fuerte que esta gente Y era un chino Me contó su gran secreto Que era ponerle más kilos El chino me dijo Mila Si quieres ponerte fuerte Lo vino 14 horas Estrenando quiero verte Lo vino 14 horas Que no se escape ninguna Y me lleva todo el año Coyendo olas y cortadulas El chino me dijo Mila Que salgas de gimnasio Y desde que me lo dijo Yo le estoy haciendo caso A ver, chicos ¿Estáis listos? Sí Sí No oigo Que sí Yo voy a gimnasio y me jarto entrenar Sin despojar Y hebo dejarte que nos haces disfraz Sin despojar Salgo de gimnasio Me rimo a la playa Cojo la chanclita Y me cuelgo la toalla Salgo de gimnasio Me rimo a la playa Cojo la chanclita Y me cuelgo la toalla Por las tablas siempre voy Pero mira tú que hoy Me dice mi amigo el boy Mira aquí yo salgo rena Mi que cuerpo Mi que gacha Mi que culo Pa' mi que con disimulo Voy a coger por la arena Hay que me quema Hay que me quema Y a volverme para las tablas Que estoy loco por ver agua Y esta piba ni me habla Si tampoco está tan buena Del módulo 4 Hasta el plaga playa Con mi puertecita Vacilando por la playa Del módulo 4 Hasta el plaga playa Con mi puertecita Vacilando por la playa Los mandillos que en la playa Aunque vaya con toalla Vaya tú por donde vayas Estás prohibido en tu ritmo Yo lo entiendo Lo comparto y lo comprendo Si con la picha que tengo Es que a mí me da lo mismo Que a los judichas Nos están gustando Y va una piba Hinto loca Caminando Y así ropa Provocando y pelota Con la pared en el aflau Y me pone a mí la puta Dijo puta Por tener toda la cara Y palita buscará Vengo Y yo Hasta el plaga playa Doy mi puertecita Vacilando por la playa Del módulo 4 Hasta el plaga playa Doy mi puertecita Vacilando por la playa Y cuando salgo de noche Me trae ganas de perrear Y todos los puertecitos Nos queremos ir a bailar Bailar pegado en barabás Nunca estarás bailando solo Va a beber hay que rindar Y al final acabará Reviéndote el del otro Todo tiene aquí su hora Todo tiene su momento Y después por la mañana Cuando llegan los lamentos La una El riquete es garrafón Y el guillo que es normalito Y encima la gorda al fondo Que está poniéndome oído La tres El riquino es garrafón Porque a mí ya me está entrando Y la música que hay Ahora ya me está gustando La gorda que dije antes Buena gente la chabala ¿Y qué quiere que te diga Fue gorda, gorda no estaba? La siete El riquete es caridad Y la música es la bomba Me voy a preguntar Digo que a ver si te realtota La gorda que digo gorda La pibita está tan buena Y casi sin darle cuenta Me estoy enrollando con ella Todo tiene aquí su hora Todo tiene su momento Y después por la mañana Cuando llegan los lamentos ¡Alegría! La operación ¡Qué buena definición! Pa' que te quede bien el bikini Te va a hacer falta una operación Llevas todo el año comiendo Poquitos y magdalena Y ahora vienes a pedirme Que toda la ropa te quede buena No hija, no hija, no Tú quieres que yo te ponga En forma y con buena talla Pero tú ya estás en forma En forma de una pelota a playa Ave María Llena eres de grasa El colesterol es contigo Gordita tú eres De entre todas las mujeres Y gordito es el fruto De tu vientre Jesús ¡Venga María! ¡Venga por Dios! Que ahora es la hora de moverse Por los siglos de los siglos La operación ¡Viva! Es una definición Pa' que te quede bien el bikini Te va a hacer falta una operación Las comidas No te veas tú las que paso Con las comidas Ahora la despensa Miro los cajones No como fiambre Tampoco bombones La carne me engorda No prego el marrajo Que como carajo Y el trabajo Trabajo de voy Despedida de soltera Trabajo que voy Cena de azafaca Trabajo que voy Una fiesta de vieja Una fiesta de vieja A todos lados no voy A todos lados no voy hermano Hay que vaya de nano Y del niño Que yo miro el interior El físico no importa Me gustan las altas Las bajas Que canten Que bailen Las flacas Las gordas ¿Qué? Que si tú me entras Yo cojo Y te sigas Que te sigas A mí te quiero como amiga A mí te quiero como amiga Que esta niña muy fea La apesta la boca Y no se despila ¡Ah! Que es tu sobrina ¿Dónde está mi gordito? ¡Dónde está mi gordito! ¡Enróllate! ¡Enróllate! ¡Estamos familia! ¡Enróllate! ¡Vamos! Y sigue sin parar, arriba La mínima que venció La cuna de este niño Que ante ti se hizo mayor La mujer que se hizo fuerte a su manera Que yo era que pueda igualar Lo bendito da la fuerza que pueda dar Una madre que te quiera Y perdónenme que me refiera Solo a la mía Que seguro en este mundo Es la madre de cualquiera Es la madre de cualquiera ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.